¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la veterinaria de Zully. Yo soy Zully Lazarín. Si no me conoces, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Escríbeme tu nombre en los comentarios si eres nuevo. Y bueno, tú puedes ser parte de esta gran familia, mi amigo. Solamente tienes que picarle un botón que está en rojo que dice suscribirse. Y bueno, junto hay algo que parece como una campana. Ahí tú le picas y te van a decir cuando yo suba un nuevo video y tú y yo nos podamos volver a ver. Así que suscríbete ya mismo. Pero ya mismo. Ya, ya, ya. Quiero que suscriptores. En este video te voy a platicar lo básico que tienes que saber. Si tienes un conejo, si quieres un conejo de mascota. Este video te va a servir muchísimo para que te hagas la idea de lo que necesitas, de cómo es tener un conejo, si es que nunca has tenido un conejo. Y si tú lo tienes, escríbeme si todo lo que voy a decir es cierto o no. Tú qué opinas en tu experiencia. Y si es la primera vez que vas a tener un conejo, pues también escríbeme si es lo que pensabas o si creías que era un poquito más fácil, un poquito más difícil. No sé, o sea, tú dame tu opinión, ¿sale? Así que si te interesa este video, o sea, conocer sobre conejos, pues quédate viendo el video. En los últimos años los conejos se han incrementado muchísimo de mascotas. O sea, como que ya es más común que la gente tenga conejos de mascotas. Y eso es algo bueno porque podemos encontrar en las tiendas de mascotas bastantes cosas para conejos y antes no había tantas. Suelen ser excelentes mascotas porque son limpios, son lindos, usualmente son pequeños. O sea, como que ya hay muchas razas de conejos pequeños que son súper esponjositos y chiquitos. Se puede tener en tu casa. Además, los conejos, y no me van a dejar mentir las personas que tienen conejos y están viendo este video. Los conejos son inteligentes, o sea, pueden entender cosas. Los puedes educar, puedes enseñarles trucos, puedes enseñarles su nombre y enseñarlos para que cuando tú los llames vengan. Puedes enseñarlos a usar su baño. Y también hay competencias de conejos. O sea, si alguien que está viendo este video ha ido a una competencia de conejos, como las que están viendo ahorita, escríbanme así como fue su experiencia porque yo cuando me enteré que había competencias de conejos fue así como de que ¡ay, qué bonito! O sea, debe ser la competencia más linda del mundo ver a conejitos como que haciendo trucos. Son excelentes mascotas, eso no lo voy a criticar, no voy a decir nada de eso. Pero la verdad es que sí hay contras de tener un conejo. Para empezar, estos animales son frágiles. O sea, ellos se pueden lastimar muy fácilmente. Debes ser una persona muy delicada. O sea, tienes que tratar al conejo delicadamente porque es un animal muy chiquito, muy frágil. Entonces, si tú llegas como que muy bruscamente, lo vas a lastimar. Estos animales son muy delicados en cuanto a cambios de clima. O sea, que si vives en calor, lo lleves al frío. Si vives en frío, lo lleves al calor. Son delicados en ese aspecto y también en el alimento. Los conejos no tienen que estar en una jaula todo el tiempo. O sea, los conejos sí necesitan una jaula porque son animales que viven en madriguera. Son animales que les gusta estar en su cueva, en su espacio, en su cama. Entonces, sí les gusta un lugar como para refugiarse. Pero necesitan un espacio en donde ellos se sientan cómodos para brincar, para hacer ejercicio, para hacer otras cosas, distraerse y no nada más estar encerrados. Los conejos, al igual que cualquier otra mascota, debe ir al veterinario. Y no lo pongo como una desventaja, pero sí es algo que tienes que contemplar. La alimentación es un tema bastante importante en los conejos porque siento que hay como que muchos mitos acerca de eso. Los conejos no pueden consumir frutas, verduras, pan, tortilla, galletas. Estos alimentos le hacen daño. Los conejos no pueden consumir azúcares ni carbohidratos. Solamente deben alimentarse de fibra, como heno, plantas, pasto, hierba verde, hojas verdes. Hay alimento para conejo que venden en las tiendas que son unos pellets. Estos pellets lo que son es pasto o heno, pero comprimido. En las tiendas seguramente vas a encontrar muchos premios para conejos, pero tienes que estar seguro que es a base de fibra. No puedes estarle dando a tu conejo dulces, plátano, zanahoria, incluso no es bueno para ellos. Algunas veces es bueno premiarlos, no, o sea, tampoco hay que ser tan estrictos. Sí es bueno que a lo mejor le des de vez en cuando que la zanahoria o así, pero tienen que ser porciones muy chiquitas. Y trata de no dárselos en conejitos muy chiquitos, o sea, en gazapos, no, mejor no. O sea, nada más dáselos a los adultos y eso así como que una porción chiquita de vez en cuando como premio. Los conejos, aunque mucha gente cree que son roedores, no son roedores, son lagomorfos. Escríbeme si ya sabías ese dato. Y bueno, a lo mejor tú vas a decir, sí, ajá, pero los conejos roen. Así que roen roedores. Pues no, 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 es cierto que los conejos roen, pero son lagomorfos. Y los lagomorfos de los roedores se diferencian de muchas formas. Una de ellas es los dientes. Y si ustedes quieren que yo les haga un video con las diferencias de los roedores, con los lagomorfos y les dé como que ejemplos de cada uno, escríbanme en los comentarios si quieren un video de eso y yo con mucho gusto se los enseño. Los dientes de los conejos nunca dejan de crecer. O sea, crecen, 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 crecen. Entonces, si tú como su propietario no le proporcionas al conejo elementos para que él esté mordiendo, pues va a empezar a morder cosas de tu casa. Y no te voy a mentir, a lo mejor te toca un conejo rebelde que no le gustan sus juguetes. Hay muchos juguetes que tú puedes encontrar en las tiendas. O si no encuentras en las tiendas, pues dale palitos. O sea, en verdad eso les va a ayudar mucho. Pero a lo mejor puede ser que a tu conejo no le guste lo que le proporcionas y empieza a morder ciertas cosas de tu casa, que eso sí puede suceder. O sea, no te voy a decir que no te va a pasar. Y los conejos como que les gustan los cables. Así que tienes que tener cuidado de tener los cables pues lejos del conejo porque si no los va a morder y pues se va a lastimar. Y entonces, además de estar evitando que muerda cualquier cosa porque se puede lastimar, pues también tendrás que evitar el sobrecrecimiento dental porque esto puede provocar malformaciones. Otra de las cosas que tienes que saber es que el conejito pues orina. O sea, orina y defega como todos los seres vivos. Pero el orín del conejo es bastante fuerte. O sea, no sabría decirte si tiene un olor que huela bien o huela mal. Eso ya dependerá de ti. Pero sí te podría decir que huele fuerte. Y además orina bastante. Entonces vas a tener que comprar un tipo de sustrato que te ayude a tener una mejor higiene y limpieza con tu conejo. Este sustrato puede ser periódico, viruta o papel comprimido que es el que yo te recomiendo. El papel comprimido es como papel, pero pues comprimido. Y ese ya lo venden en las tiendas. Entonces lo que hace es que te va a absorber toda esa orina sin hacerte pues un desmadre. No es recomendable que le pongas arena de gato al conejo porque no te va a ayudar. O sea, la arena para el gato y el papel comprimido para el conejo. Y si el conejo orina en un jardín, pues qué mejor para ti, ¿no? Ya más fácil. Pero sí te diría que esa parte del jardín, si el conejo sigue orinando y orinando ahí, pues en algún momento va a oler. Además de la orina del conejo, pues los conejos también hacen mucha popó. Realmente la popó como que no es tan desagradable o al menos eso pienso yo porque realmente son como que bolitas deshidratadas. Entonces no es como que huelan tan mal, o sea, como que no hay tanto problema. No es como que tan desagradable como la de un perro o la de un gato. Y bueno, ¿qué sería de los conejos sin su pelaje, sin su esponjosidad? Pero los conejos tienen una temporada del año en donde cambian el pelaje. Así que va a haber un periodo en donde tu conejo va a estar eliminando pelo más de lo normal. Pero la verdad es que vas a tener que tener cuidados con ese pelaje. O sea, vas a tener que cepillarlo frecuentemente. Como cualquier otra mascota, el conejo debe ir al veterinario. Se necesita desparasitar interna y externamente. O sea, quitar todos los parásitos que pueda tener dentro de su cuerpo y también pulgas, garrapatas, piojos o todos los parásitos que pueda tener en su piel. En algunos países, los conejos deben ser vacunados. En México no se tienen que vacunar, pero si eres de otro país, sí tendrías que preguntar si tu conejo necesita vacunas o no. Al igual que a los perros y gatos, a los conejos se recomienda esterilizarlo para evitar futuras enfermedades. Los conejos tienen que tener cierta limpieza en sus oídos. Pero los oídos de los conejos son muy sensibles. Entonces, esa limpieza se tiene que hacer porque se tienen que evitar ciertos ácaros que viven en el cerumen de los conejos. Pero se tiene que hacer muy, muy delicadamente, con mucho cuidado. Yo personalmente recomiendo los conejos para aquellas personas que les gusta la tranquilidad, que les gusta el silencio, pero que tienen tiempo para estar limpiándole al conejo diario, porque sí tienes que limpiar diario. Aquellas personas que no tienen tiempo para estar sacando, a lo mejor a pasear, a caminar, a una mascota, que no les molesta tener pelos, a lo mejor en la ropa o en su casa. Y definitivamente que sea una persona bastante delicada, porque en manipular a un conejo tienes que tener como que cierta delicadeza. No puede ser rudo. Y pues los conejos en realidad son presas. O sea, todo mundo se los quiere comer en la naturaleza. Por eso es que corren súper rápido y por eso es que tienen esas orejas que pueden detectar distancias muy, muy lejanas. Y pues bueno, amigos, esto es todo. Espero haberlos ayudado, espero haberlos informado. Espero que les haya gustado este video. Si tú tienes un conejo de mascota, envíame su foto, porque me encantaría conocer a tu conejo y saber cómo se llama, mándame la foto a Facebook o a Instagram. O mejor aún, puedes utilizar el hashtag, la vez de Zuli, para que todos lo veamos. Asimismo, si tú no tienes un conejo de mascota, pero tienes otras mascotas, también puedes etiquetarme para que yo pueda ver tu mascota y pueda salir en los videos. Escríbanme qué más quieren ver en este canal sobre conejos, que podemos hablar de muchas cosas. Les mando un súper beso, los quiero muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.